Todo el mundo está durmiendo, por favor, váquenme, todo el mundo está despierto. Pues todo el mundo está despierto, señora, la gente la una a las siete de la mañana. Este es el poder de Dios. Hombre, hombre, como que ya no hay respeto, loco. Vos sabes, uno bien turqueado, de trabajado, de velado, viendo películas, viendo Netflix, viendo Amazon, viendo un montón de plataformas, te cortabas alante de la mañana, y de repente tus vecinos están con una misa. Sálgase, señora, sálgase, sálgase, que está proponiendo. Hombre, ya no hay respeto, la gente necesita descansar, además es un gato de trabajo, o sea, hay que eso de estar cambiando, buscando series, una serie buena, estar repitiendo, y es un turqueo, loco, y que todavía vengan, y eso es lo que le pasó a esta señora, se tuvo que ir a la iglesia, al templo que estaban rezando ahí los católicos, a decirles que controlaran la bulla, porque no dejaban dormir, que era muy temprano. Esto es real, hombre. Bueno, al fin y al cabo, casi se tiró toda la misa ahí, porque si por poquito la pones a comulgar, lo que pasa es que ya no hay respeto, ya no hay respeto, hombre, ya no hay respeto, ya tienen que respetar, si la tiene que ser cansada, pobrecita, estar cansada, se mira, no hay respeto, no hay respeto. Todo el mundo está huyendo, por favor, rápidme, todo el mundo está huyendo, señor, a la venta de la una a las siete de la mañana, este es el poder de Dios, es mi cariocada en el mundo, y yo a todos los invitamos a la señal, señor. Señor, quiero que hay que ver la violencia, pero no lo aparente, no lo aparente.